A continuación y como siempre en exclusiva gracias a nuestro equipo de acción policial veremos impactantes imágenes de la persecución y captura de miembros de una gavilla de delincuentes que operaba en una conocida zona del cono norte. Como de costumbre la congestión vehicular era el principal aliado de estos sujetos pero afortunadamente una vez más los miembros del grupo Terna Centro del Escuadrón Verde estuvieron ahí para desarticular a los joyones de Caquetá. Aprovechan la congestión vehicular para sembrar el terror en las calles. Con total salvajismo estos delincuentes rompen las lunas de los vehículos con sus bujías y roban todo lo que pueden a los pasajeros. Pero la policía ya estaba a punto de caerles encima. Lo que veremos a continuación es la captura de estos mugieros sujetos que usaban la violencia para atacar a sus víctimas en la convulsionada zona de Caquetá. Estos delincuentes suelen operar en diversas avenidas de la capital. Aprovechan la congestión vehicular para romper las lunas de los autos a punta de bujiazos y así despojar de celulares, billeteras y carteras a los pasmados pasajeros. Un grupo de los llamados bujieros ya estaban en la mira de los agentes del grupo Terna Centro del Escuadrón Verde quienes lograron ubicarlos en la zona de Caquetá, en San Martín de Porres en los precisos momentos que recorrían la Panamericana Norte cometiendo sus fechorías. Justo antes que ataquen un nuevo vehículo para robar a los pasajeros los efectivos decidieron actuar para atraparlos de una vez por todas. Los agentes policiales corrían y le pisaban los talones a estos escurridizos ladrones. que buscaban esconderse en su peligroso barrio. El primero en ser atrapado fue Alfredo Enrique Julca Salvador de 38 años quien trató de resistirse a la acción policial. Vamos atrás. Yo no me estoy resistiendo. Vamos atrás hoy. Vamos caminando. Vamos atrás hoy. Vamos atrás hoy. Colabore. 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 Pronto cayó el otro sujeto que también estaba siendo seguido por la policía. Se trataba de Paul José Tapia Galván de 45 años. ¿Este derecha no eres tú? ¿Derecha? 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 ¿Cómo que no? ¿Estás con tu bolsa? ¿Estás con tu bolsa? ¿Estás con tu bolsa? Tres veces con los colombianos rateros. ¿Y no lo conoces? Tres veces con tu bolsa. 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 Aunque al inicio negaron estar robando bajo la modalidad del bujiazo, la verdad saldría a la luz cuando los agentes del grupo Ternacentro del Escuadrón Verde empezaron a interrogarlos. ¿Roba o no roba, señor? Ya dejé ese tiempo eso ya. ¿Qué dejó de hacer? Ojalá. Se llama robar. ¿Y qué estaba haciendo hoy día por Caquetá? Nada. ¿Qué estaba haciendo? Yo hago deportes. ¿Hace deportes usted? En el estadio San Martín hago deportes. Con tres celulares en el bolsillo. ¿Usted sabe que uno de los celulares tiene dueño? Bueno, no sé, pero hoy me lo han vendido. ¿Alguna vez ha tenido problemas con la justicia? Sí. ¿Sobre qué? Es robar. Pero en realidad este sujeto tenía cinco procesos por delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas, tal como confirmó la policía. Así que no le quedó otra que confesarlo todo. ¿Qué modalidad roba? Jalo. ¿Usted jala los celulares? No. ¿Y por qué yo le he encontrado bujías en su bolsillo? ¿Bujías? Empecé así, está mi celular y cómo voy a encontrar bujías. ¿Usted conoce a la persona con la cual ha sido intervenida? A él no lo conozco. No lo conoce, pero camina con él. Ah, no. De pasada. De pasada. Decía no conocerlo, pero en el video que grabó la policía se los ve juntos, esperando que caigan nuevas víctimas. El señor intervenido. ¿Usted lo conoce? Yo sí. Juega pelota. Juega pelota. ¿También roba con él? No, él no roba. ¿Roba o no roba, señor? No roba, señorita. ¿Qué tantos años? Hace cinco años. ¿Hace cinco años que no roba? Sí. ¿Pero antes se dedicaba a robar? No. ¿Es lo que me está diciendo? No, yo con mis hijos a veces, pero ahora estoy con mis hijos. ¿Por sus hijos usted robaba? Pero más antes. ¿Más antes? ¿Usted revienta lunas? No, la señorita. ¿O es el otro señor el que revienta las lunas y usted aprovecha? No, 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 no. Estos sujetos que sembraban el terror en la zona de Caquetá ya están en manos de las autoridades. Así que solo esperamos que les caiga todo el peso de la ley para que no regresen a nuestras calles a seguir delinquiendo. No es la primera vez que el grupo Terna del Escuadrón Verde captura bujilleros en esta zona de Caquetá. Cada cierto tiempo los integrantes de estas bandas parecen ir renovándose para poder seguir azotando a todo aquel que se atreva a circular por esta vía. Pero los efectivos de esta unidad policial están siempre atentos para no dejar que se apoderen del lugar y ponerlos tras las rejas. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero volvemos con mucho más en Alto el Crimen. Acá está la cosa, acá está el terratero y acá está la cosa. Una misteriosa ola de robos al interior de un condominio que ha afectado a más de una docena de familias que se atreven a dejar la casa sola. Incluso cuando vino el perito encontraron vellos públicos por todo el cuarto, las escaleras. En cualquier momento te ven tercios, te terceras y te levantan con todo, claro. A varios meses de haber culminado el estado de emergencia en la región Callao, recorrimos uno de sus distritos para escuchar a sus vecinos. Esta semana, Bella Vista en Habla la Calle. Ron, we**a Ron, celulares, puta, por 10 soles al paso, 10 soles por 20 soles y mira. Cámbiate a prepago chévere. Ahora tu chip claro viene con 5 soles incluidos y con 30 días de WhatsApp gratis. Además, llamadas ilimitadas a todos los claros del Perú, Facebook, Twitter y 100 megas gratis. Todo sin consumir tu saldo. Actívalo y listo. Disfruta del nuevo chip chévere. Con claro, sea un prepago chévere.